Todo por la belleza, así es como podemos describir algunas acciones que a lo largo de los siglos se han cobrado miles de vidas por falta de conocimiento. Todo ello movido por la búsqueda de la belleza perfecta, la posición social y la nobleza. Hola viajeros de la historia, hoy nos embarcamos hacia el siglo XVI e investigamos la misteriosa muerte de la reina Isabel I. ¿La mató realmente el maquillaje? ¿Tienes curiosidad? Entonces ya deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Una mezcla de plomo blanco y vinagre En la época de Isabel, el estándar más alto de belleza femenina era la piel blanca. Y las mujeres que tenían cicatrices de viruela, como la reina, querían cubrir los defectos de su piel con maquillaje. Isabel se maquillaba con plomo blanco y vinagre, lo que le daba un aspecto muy pálido. Sin embargo, al aplicarse plomo en la cara a diario, acabó provocando problemas importantes, como la caída del cabello y el deterioro de la piel. Además, el envenenamiento por plomo puede haberle quitado la vida. Como mujer gobernante, a la reina Isabel I se le exigió un estándar aún más alto que a sus contemporáneos masculinos. Mientras luchaba contra las amenazas al trono por parte de María, reina de Escocia, Isabel se lamentaba de que la realeza no pudiera dejar que se notara una sola mancha o imperfección en su piel. Así que la reina utilizaba cada vez más cosméticos de plomo a medida que envejecía. La piel pálida era muy importante y estimada por la clase alta en la época isabelina. El maquillaje de la reina Isabel I representaba el ideal de mujer del siglo XVI. Su piel de porcelana era sinónimo de nobleza y perfección. Su lápiz de labios contenía mercurio. El lápiz de labios de Isabel también contenía veneno. Hecho de sinabrio, un mineral tóxico que contiene mercurio, el lápiz de labios daba a Isabel una boca muy roja. Sin embargo, el mercurio también entró en su cuerpo a través de los labios. Los síntomas de la intoxicación por mercurio incluyen la pérdida de memoria, la irritabilidad y la depresión. Condiciones que se dice que Isabel experimentó hacia el final de su vida. Una piel fantasmal. El cosmético favorito de Isabel era la cerusa veneciana, una mezcla de plomo blanco y vinagre. La reina se frotaba el polvo en la cara y el cuello, convirtiendo su piel en un lienzo de porcelana. Sin embargo, este cosmético contenía peligrosos venenos que Isabel y otros usuarios absorbían a través de la piel. En la superficie, el plomo erosionó lentamente la cara de la reina. En respuesta, Isabel usaba capas más gruesas de maquillaje. La reina no se desmaquillaba. En la época isabelina, los nobles no se maquillaban todas las noches. En cambio, después de aplicar el maquillaje de plomo al rostro de la reina, Isabel lo llevó durante al menos una semana. Durante ese tiempo, el plomo permaneció en su piel, haciendo que se volviera gris y se arrugara. Cuando Isabel finalmente se desmaquilló, utilizó un producto cuyos ingredientes eran una mezcla de cáscaras de huevo, alumbre y mercurio. Algunas personas afirmaron que el desmaquillante les dejó la piel suave. Tal vez esto se debió a que literalmente desprendió la piel de las personas. La marca de la viruela Isabel contrajo la viruela el 10 de octubre de 1562, cuando le sobrevino una fiebre alta. En una semana, los cortesanos temían que Isabel, aún en sus 20 años, muriera. La joven real sobrevivió, pero la enfermedad le dejó cicatrices permanentes. Las cicatrices de la viruela eran un problema común en la época, pero al ser de la realeza, Isabel hizo todo lo posible por cubrir dichas marcas. A medida que envejecía, Isabel se preocupaba. Al ser una de las pocas mujeres monarcas de Inglaterra en aquella época, Isabel sabía que estaba siendo vigilada de cerca. En 1586, con 50 años, Isabel comentó el peso de estas expectativas al dirigirse al parlamento. Aunque hablaba de gobernantes masculinos y femeninos, el lenguaje de Isabel implicaba una preocupación por su propia apariencia. Dio a entender que el gobernante también se preocupaba por cómo se le veía en el exterior, no solo por sus acciones. Llevaba menos maquillaje cuando era joven En sus primeros años, Isabel llevaba mucho menos maquillaje. No tuvo cicatrices de viruela que cubrir hasta los 20 años, y antes de dañar su piel con maquillaje de plomo, Isabel probablemente usaba un polvo cerúleo mucho más ligero. Durante el reinado de Isabel, Inglaterra promulgó una ley que prohibía los retratos que no complementaran el de la reina. Por ello, los pintores tuvieron que retratar a la reina sin arrugas, incluso cuando envejecía hasta los 60 años. Así, los retratos idealizaban la apariencia de Isabel, mostrándola como ella quería ser vista, fuerte y saludable con una piel pálida e inmaculada. El asombro del conde En los últimos años de su reinado, Isabel se esforzó por disimular los signos de la edad. Pero en 1599, el conde de Essex pudo ver a la reina con un jersey sin peluca ni maquillaje. El conde se sorprendió al ver a su reina casi calva con solo un puñado de pelo fino. Sin maquillaje, las arrugas de Isabel mostraban sus años. Rechazó a los médicos En los últimos meses de su vida, Isabel no quería que los médicos la examinaran. La reina había caído en una profunda depresión, según un miembro de su corte. Aún así, Isabel no descansó. Ella creía que si se acostaba, nunca se levantaría. El 24 de marzo de 1603, Isabel murió. ¿El maquillaje de plomo acabó con la vida de la reina? Es posible que el maquillaje venenoso la haya llevado lentamente a la muerte. Otras posibilidades son el cáncer o la neumonía. Pero el uso de maquillaje a base de plomo durante décadas ciertamente contribuyó. La afirmación de la dama de honor de la reina Tras décadas de envenenamiento por plomo, el cuerpo de Isabel era ciertamente tóxico. Una de las damas de honor de la reina llegó a afirmar que el cuerpo de Isabel se abrió en su ataúd debido a la abundancia de humos nocivos. Sin embargo, los historiadores tienen razones para dudar de la veracidad de este relato. Aunque es casi seguro que Isabel sufrió los efectos del envenenamiento por plomo, es posible que muriera por alguna intoxicación. Justo una semana antes de que falleciera, los médicos le recomendaron un procedimiento arriesgado. Durante 45 años, desde el día en que fue coronada, Isabel llevó su anillo de coronación. Después de décadas sin quitárselo, el anillo le cortaba la piel. Los médicos advirtieron que el anillo debía ser retirado. Una semana después de quitárselo, falleció. Es probable que la extracción del anillo provocara algún tipo de envenenamiento de la sangre, lo que contribuyó a la muerte de la gobernante. El maquillaje de la reina Isabel, uy. Desde la época isabelina, el aspecto distintivo de la reina ha capturado la imaginación popular. Cuando las películas narran la vida de Isabel, los maquilladores también tienen que recrear su aspecto, utilizando solo productos seguros. Las pruebas de personas utilizando el plomo para maquillarse se remontan al siglo V antes de Cristo. Durante el Imperio Romano, las mujeres usaban plomo en la cara. En el siglo XVI, la mezcla se conocía como cerusa veneciana. Esta combinación venenosa fue popular durante siglos, aunque provocaba la caída del cabello y daños en la piel. No fue hasta 1634 que la cerusa se clasificó como veneno. Isabel llevaba tres décadas muerta. ¿Sabías que los productos de belleza podrían ser mortales? ¿Qué más le ha llamado la atención de esta historia? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like. Ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!